Ay, 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 ay. Se recoge el moño, el moño, y se vestida el morro, el morro. Se viste de rojo, me tiene to' loco. Dame el sistema, ma'yel. Ta-ta-ta, tan buena, pero más buena que yo te tocó to' 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 to'. Tan buena pero más bueno que yo te toco, 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 toco Tú y yo, tú y yo hacemos un chistón Y tú me vende como gata Tú y yo, tú y yo hacemos un chistón Yo muerdo como un león Ella se coge el moño, el moño Se perfila el morro, el morro Se vista de rojo Me tiene todo loco Ella se pinta y se ve guapa Pero sin era pa' mí Ella se pinta y se ve guapa Pero sin era pa' mí Ella se pone guapa, guapa Pa' mí, pa' mí Porque el ángel sonreí se pone guapa, guapa Pa' mí, pa' mí Y se recoge el moño, el moño Y se perfila el morro, el morro Y se vista de rojo Me tiene todo loco Me tiene loco Ninguna se lo baila como ella al acentito El ritmo que le traje me dijo que le gustó Decía que era tímida y conmigo se soltó Como tú no hay ninguna pero como yo no hay dos Ella lo está con él, se recoge el vestido Se perfila los morros y el moño se recogió Esa niña me gustó La vi bailando y su cara me enamoró Ella se corta el moño, el moño Se perfila el morro, el morro Se vista de rojo Me tiene todo loco Yo quiero quitarte el frío Contra cómo tú no he conocido Si esta noche, tú te vas conmigo Y yo mañana de ti no me olvido No estás hacia elerte Tum de le le le, tum de le le le, tum de le le le, Dime si quieres que tu vida se apaga la luz, Nunca he visto otra como tú, Ninguno aquí tiene tu actitud, Hay mucha pero me gustas tú. Es mucho con demasiado, Y tú ya solo bailas porque el ritmo está pegado, Me tiras en la red y ninguno la ha camelao, Sacando morritos, culitos y el moño de lao, Y ni siquiera lo he probado. Ay socorro, me tiene medio loco esos morros, Y se me coge ese moño y lo baila pegado, Ella se me coge el moño, el moño, Se perfila el morro, el morro, Se viste de rojo, le tiene to' loco. Porque te impreso mi hija, su cara no engaña, Y se le ve bonita cuando ella se baila. Y se me coge el moño, el moño, Y se me coge el moño, el moño, Sus ojos de señorita loco me tiene, Me tiene loco. Oh filter loco. Mi que, mi que, pa que le deje el mi que, mi que. Buen Kabby. Mi que, mi que, earth thì 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 pues le deje el mi que, Se acosa. Para mí no pa 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 Rae. I que, mi que. Y se recoge el moño, el moño, y se perfila el morro, el morro, se viste de rojo, me tiene todo loco. Gracias por ver el video.